Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo está el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos en Smash con el programa de Mario, estamos con Mario y Yoshi y nos encontramos en esta gigante entrega de Mario RPG. He estado jugando un poco fuera de cámara con el tema este de las carreras y simplemente quiero mostrarles cuántas galletas tenemos. Tenemos 115 galletas ahora mismo, más una en el inventario. Así que bueno, he estado un buen rato con el tema de las carreras, aunque tampoco tanto porque hay a veces que te dan muchas galletas por pocas carreras. Vos hablás con este y te puedo decir que las posibilidades de Yoshi están de 1.5 a 1, de 2 a 1, 2,5 a 1, de 5 a 1 o 10 a 1. Y si ponele vos apostas 10 galletas, al 10 a 1 te vas a llevar 100 galletas y si ganás. Si estás 5 a 1, si apostas 10, te echas 50 y así. Yo he empezado con 3 galletas y bueno, he ido subiendo hasta tener 100. Ya luego conseguiré más, pero he decidido conseguir un par ahora y bueno, decírselos. Para que supieran y porque es importante para luego, para conseguir algo. Vamos a ir a Villa Topo, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, espero que estén súper bien y disfrutando mucho de esta genial entrega, tan entretenida, tan divertida. Y hola, vamos a ir a asurar a esta gente, pobre, que lo dejamos súper tirados por una parte completa. La caída de la estrella ha atrapado a varios niños y para colmo también hay un adulto. Vale, necesitamos tu magia. La caída de la estrella, bueno, me dicen lo mismo, ¿los dos? Sabía que la estrella no traería más que desgracias. Y no me equivoqué, vamos. ¡Santo Dios! Espero que los niños estén bien. Sé cómo te sientes, pero ir como alma en pena no lo va a sacar de ese agujero. Ya se lo he dicho yo, pero no sé si yo en su lugar sería más valiente. Así nos adelantamos, a este paso nunca lo salvaremos. Mira ahí arriba, es la vieja entrada a la mina. Pero ya no está a nuestro alcance. Si ese tal Mario estuviese aquí, ay, ese tipo llega a la patacoja. ¿Qué? Hablando del rey de Roma. Que me maten si ese Mario no es de carne y hueso. Eres nuestro salvador. ¿Estás atando de todo? Todo, ¿qué todo? Pues Diana llevó a su hermanito a la mina para jugar. Entonces una estrella gigante se incrustó en la montaña causando un derrumbe. Y han quedado topos sepultados. Su papá fue a buscarlos, pero ha corrido la misma suerte. ¿Nos ayudas? No. Ni se pregunta. Gracias Mario, rápido, la entrada está ahí arriba. Salta sobre nuestros hombros. Bueno, aquí estamos en la entrada. Acá viene. Y esto que aparece en la roca es un enemigo. Nuestro primer enemigo de hoy. Corán son bastante restentes. Acá lo. Lo mejor es tirarle magia, pero bueno. A estos los mate así nomás. Se fue la bola de fuego que le quería pelear, pero bueno, se fue. Y luego tenemos la bomba. Bomba. Es que se sube. Mario lo mata. Es el único que lo mata de un golpe, de hecho. Bien. Tenemos otro fugito. Y su amigo. El enigma. No tirado ultra sonido. No tirado ultra sonido. Es duro este. Pero no nos curamos, por lo menos. Qué mal estoy de Tami, ¿eh? Hoy no es mi día para jugar Mario de un RPG. Muy mal de mi parte. No, ¿cuándo tenemos? ¿Cuándo tenemos más bichos? Claro que sí. No. 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 Nos curimos en parte, creo. ¿Esto es el relámpago? Perfecto. La verdad que la magia viene bien acá. Es lo más rápido para acabar con estos ¿Te lo han contado? Hay un objeto extraño escondido en la mina Si lo encuentro, lo vendo fijo Lo mío es la pasta Me encanta que me quiero pelear contra el fuego Pero no me agarraba O lo menos Bueno, a Marou no le hace demasiado El daño de magia, ¿no? A Marou sí A todo lento, Marou, para atacar Adiós a Marou Eso dolió, pobrecito Estimulante conseguimos Corán, no hay que pelearle magia a ese Bueno, no me dice nada No me dice ni las gracias por salvarle nada Simplemente, bueno Vamos para aquí ¿Por dónde vamos? ¿Izquierda o derecha? Bueno, usemos esto directamente, ¿no? Bueno, vamos la cabeza contra la pared ¿Y quién aparece aquí? Monedas bonitas Venid conmigo Cogedlas todas Oídme Dejemos a este tonto el culo aquí Y pongamos pies en polvorosa ¿Alguien votó en contra? Oh, oh Estén desplomado Busca croco y recupera lo que es tuyo Me han robado Cero monedas Cero monedas Bueno Seguimos teniendo todo el resto Pero monedas nada Por cierto, acá tengo unos cuantos Estas cosas para recuperar Los puntos de flor Los haremos cuando sea necesario Por cierto, el malu tiene una vida Me río de curarlo Un grande malu Voy aguantando Como campeón Por cierto, si queremos curar a alguien Siempre podemos hacer esto Lo mantengo aquí Y usamos las técnicas de ellos Para Para curarnos Si es que alguien tiene técnica de cura Pero bueno Malu tiene Defensa sube ¿Qué tal? Y es una vez Bastante Calculé muy mal también Bien, si fuese Suena defensa Malu Mátalos Primero hay que romper los cristales Antes de perder eso Pues no Ya vieron lo que pasa ¿Qué tenemos ahí? Menuda suerte Un callejón sin salida Borrad Esas caras de Alelaros Porque tengo una bomba Nunca salgas de casa sin ellas Vamos a seguirlo Y a seguir peleando Contra todo el mundo Limpiando todito Buena, buena Ese ha estado muy bien Y ese es espectacular Y así limpiamos a esos dos Y ahora Malu Se encarga de esto Eso sí Un buen combazo Bien, le ponemos al fuego Antes de que desaparezca Porque este se va y viene Así por lo menos Nos queda Contra algunos otros Voy a curar ajeno Ya que estamos En parte quiero gastar Los ppb así Así luego Le doy una flor ¿No? Que tengo un montón Con la bomba No da nada la bomba Muy triste Cobran el super duro este Pero bueno Como que uno solo Lo derrotamos así Eso sí ¿Cuántos estimulantes tenemos? Está bastante bien Porque es Revió aliados caídos Así que no está nada mal Pero bueno Tengo unos cuantos Acá ponía un secretazo Terriblemente Pero no Malo No No Que me suena He ido muy rápido Perfecto Vamos a la misma otra vez No hay más por aquí Parece que hay alguien más Que no estoy contento Si no mato a todos Buenísimo Buenísimo Destrozadísimo En algún momento voy a tener que practicar para hacer los 100 saltos Lo cual es difícil Pero bueno Serán en algún momento más adelante ¿Saben qué? Voy a dejar la bomba Para que vean lo que hace Porque La he estado matando todo el rato Sin mostrarles lo que hace realmente Es brota y hace daño básicamente Bueno Todo nada Esto es totalmente aleatorio creo Porque Si vos ves los huevos girar No toca O sea Donde cae Es como que dan una vuelta Y al final Se ordena como quieren O ves ascensión Me da No sé Bueno No estoy toda la bomba Ahora sí Pero qué triste la bomba No nos da nada Ni experiencia Ni monedas Ni nada 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 Es más No sé si nos da Flor Incluso Vamos a ver Ah No viene todavía Va lenta la bomba Bueno Nos tocó Y la matamos ¿Quién está por ahí? El ladrón está por ahí Dando vueltas Super rayo Geno Y es que no sube nivel 8 Nada mal 8 de PB 5 de ataque 3 de defensa 4 de magia defensiva Y 2 de magia de ataque Y la domina Geno turbo Nada mal Vamos a mejorarle la magia 3 de magia defensiva Y 1 de magia de ataque Yo soy más de ataque que defensa Yo soy más de ataque que defensa Pero bueno No, equipo no Perdón Especial Es cierto Geno turbo Ataque de nivel O segregante final Vamos a curar a Mario Y el mismo también Ya que estamos Y ahora vamos a usar El Acétero de arriba Los Pfe en 5 Estoy en los que ando Primero racimo Que Cosa mala El bicho este Y ahora tu turno amiguito Tenemos una buena cantidad De puntos flores Nada mal Pobre malo Lo por todo es que A veces va muy rápido La bomba Y no reacciona Yo soy medio Así Resolenta Con eso Una menos Lo he trozado ¿Qué tenemos ahí? Un ladrón escondido Otra vez Vamos Mario Otra vez Me parece bien Que tenga otra vez Porque estos son Los que huyen Y experiencia 30 monedas 7 de pb 4 de ataque 3 de defensa 3 de magia defensiva Y 2 de magia de ataque Mario domina Super llama 1 de magia defensiva Y 1 de magia de ataque Extra Te vas a enterar Nos vengaremos Puede que hoy no Y mañana tampoco Pero algún día Este no tenía las monedas Pero soltó un tiesto Un tiesto no está nada mal ¿No? Y ahora tenemos a otro Es suyo Vio que acabamos con los amigos Y dijo No, yo no Eh, Malogu También en el 10 6 de vida 3 de ataque 3 de defensa 4 de magia defensiva Y 3 de magia de ataque Y terremoto para Malogu 1 de magia defensiva Y 1 de magia de ataque Nah, vale Te vas a enterar Nos vengaremos Puede que hoy no Y mañana tampoco Pero algún día Este no tenía las monedas Pero soltó un tiesto Bueno Tenemos otro tiesto más O sea Tenemos muchas cosas Para punto de flor O sea Con esto tenemos ya 1 de 6 puntos de flor más ¿Y qué tenemos aquí? Te vas a hacer la vencida ¿No? Allé Mugrelo Vamos otra vez Mario Otra vez Mario Vamos Mario Tom tus manos Mario Mario contrató Te vas a enterar Nos vengaremos Es que no hay mañana tampoco Pero algún día Este no tiene las monedas Pero soltó un tiesto Básicamente ninguno de estos Tenía las monedas Es así Tenía un montón de tiestos 4 tiestos Y un jarrón ¿Tenemos lo ideal máximo de todos? No Sí Vamos a ver el jarrón Ya que estamos Así que tenemos 45 flores Y esperamos un momentito aquí Hola ¿Qué tal? Bueno Como voy a mostrarle Ya que estoy Super llama Es como el llama No hay que quitar más Me lo nota Terremoto Bueno Este No sé si era el mejor Por ahora Así que vamos a Pegar a normal Y fallamos Como así Quiero turbo Mario Ataque sube Lo pegamos Sí Sí Casi nada Bueno Tiro un terremoto Para que lo vean Total Por Los puntos Las queréis Pon encima De mi cadáver No hay que quitar No hay que quitar Mucho Hermano Pues Le queda todavía ¿No? Ouch Ya basta Ala Comé olas Yo me largo Día experiencia 50 monedas Recuperas tu dinero Y Te agencias Una bomba Ah, pues Sí, sí Perfecto Pobre Mario Eso lo hice A propósito Vamos a ir por aquí Y por aquí Bueno Podría haber sido Por otro lado también Pero bueno La cuestión es que me llamamos por acá Ya tenemos un par de enemigos Ya tenemos un par de enemigos Estaré mejor si le pegara a todos Porque consume 8 puntos de flop No es poca cosa Hay quien pegara? No sé 20 Uf Bastante Pobre género Lo llevaron de otro lado No es que la bombita Realmente No sé ni para qué le peleó Porque No da nada Bueno, adiós Hay experiencia Sí, dan experiencia Por lo menos No son tan tristones Como pensé Hola Parece que tienes algo muy útil Mis hijos Dina y Mita Están atrapados ahí dentro Hay que volar la entrada Wow Gracias Mario Ahora apártate Y deja que yo me encargue Esa es la bomba Que nos dio el dinosaurio Hay que seguir las vías Hasta el final La estrella Debe estar al fondo Sigamos Aún queda mucho Sí, claro Sería un estorbo Pues encontrad vosotros A los niños ¿Vale? Lo aprecio Mario Será mejor que devuelva Y le cuente todo A mamá topo A ver, a ver ¿Qué tal estamos De punto de juego? No Bien Vamos a curar este Y de objetos Está bien Tenemos espacio todavía ¿Vamos a un ir por aquí? ¿Qué tenemos ahí? Una moneda Pequeño Bueno Se capito Por eso De una manera ¿Vale? Todo de experiencia Bueno No ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de caer Acabo de apreciar La estrellita totalmente Venía bien Si va para derrotar A un jugando enemigo Pero bueno Casi así Se me fue las pexas Y me caí Lo mejor es agarrar La estrella Avanza rápidamente Por aquí Acabar con estos Pasar Y acabar con los siguientes En lo posible ¿No? Pero bueno Como lo hice mal Toca bastantes combates ¿Vamos a ver si me ha explotado la bomba y tal? Y otra más Y otra más Y otra más Está bueno Mario 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 un golpe Pero después Puede matar A bombas estas Porque Mario Tiene mucho ataque Lo resto Lo resto no Lo resto no Bien Bien Que no se se pone También puede Y malo con magia Y malo con magia Y malo con magia Y malo con magia Vamos a pegarle este primero Buena Curioso De estas cosas Suben la defensa Aunque bueno Tienes un cristal enorme Es duro Así que sí Normal que suba la defensa Dan bastantes Estimulantes Eso sí Entonces estamos Despacio Nos quedan Dos o tres ranuras No sé exactamente Pero Para Acá hay moneditas Y de todo Otra sonia Es una especie Un lucir algo raro Eso No sé qué es Un pobre Mario Estáis bajo Él Se ha curado a Mario Que grande Esa Nos protegimos a tiempo Cero de daño Y otro Estimulante más Unas cuantas monedas Por acá Y acá tenemos Un par de Bombas No Un par de Bombas Un par de Si no Un par de Bombas Así luego Los otros Lo matan De una De forma segura Hasta acá puedo llegar Con la estrella De hecho Puedes matar Estos cuatro O por menos Un par Con la estrella Si lo haces Muy rápido A veces Es bastante difícil Saber Cuando hacer el botón De Asia Para Esquivar Porque Como Que tiene un tiempo De los ataques Cuando no lo viste Muchas veces Es un poco Confuso Al inicio Si te enfrentas Diez veces al enemigo Pues bueno Vas agarrando a Petro ¿No? Pero Las primeras Que lo enfrentan No sabes cuándo Usa el botón Ya casi estamos Ya casi estamos Colotao Un grande malu Que resiste Muy buena magia Vamos con base Es que mal Es que mal No pasa nada Porque realmente Estamos a nada De recuperar La vida Y eso Y los puntos Fueron Ostras Me cansa Para un relámpago Más bombitas derrotadas Bien Sube nivel Grande 8 de pb Salga de ataque 3 de defensa 4 de magia defensiva Y 2 de magia de ataque 1 de magia defensiva Y 1 de magia de ataque Perfecto Tenemos un longuito Para guardar todo Y para guardar la partida Y bueno Continuemos Ahí tenemos una flor Que me ha costado El saltito Pero Le mostré un intento bueno Uy Me agarraron esto No quería que me agarraron Realmente Perfecto Ahora somos más fuertes Así que los derrotamos Más fácil ¿Qué tenemos ahí? Está tirando bombas Este Maldito Buenas Me llamo Nela Oli Chinela Oli Chinela No me suena Dicen que soy impulsivo Pero se tragarán sus palabras Vosotros Vosotros Me haréis famoso Despediros Mario Terremoto 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 Ponemos bombitas Ahí Que no turbo Al mismo No está mal Subamos Subamos la apuesta Subamos la apuesta No me suena 10 Mucho Adiós Salud Ay Ese Se动 Esperemos Se动 Guants Se动 no reaccioné 144, casi nada. Tiene un 30 bueno, malo aún hace mucho porque no le subí el ataque, pero bueno esa como esquivamos su bomba ha pasado de ser pequeñita a ser super grande debo estar soñando, arruinado, no pensaba tener que hacerlo, pero no tengo elección es un farol calla, buñuelo con patas, no merecéis mi tiempo, puede pasar cualquier cosa muéstranos tu mejor carta basta, tengo mi orgullo, os lo presentaré ¿Qué basura es esta? ¿Por qué no funciona? ¡Ah! Un vola que había encima ¡Mario! Si eso estalla ¡Ve eligiendo lápida! ¡Qué follón! ¡Tonto el último! ¡Que revienta! ¡No! Y así terminamos ¡Qué rayos! ¡Fue eso! Ganamos esta batalla, pero aún queda la guerra ¿Dónde está Dina y la estrella? Ahí va mi respuesta ¡Venga! ¡Mario! Y bueno, de esta manera tenemos la tercera estrella, ¿no? Y nos limpiamos un poco de... De los shins, de la explosión ¡Grande, Mario! Dale a ser la estrellita, la estrella amarilla Vamos avanzando muy bien Sigamos, que no hay que haga la fiesta Creo que no Recomparamos todo Eso sí, vamos a usar un tiesto por lo menos porque... Bueno, dos Porque ya son muchos Tenemos un par de estimulantes Y tenemos un moneado al máximo Ya pronto gastaremos un poco ¡Uh! ¡Esto no se mueve! ¡Uh! ¡Ayúdame! Empujón a vagoneta ¿La aeroportencia? Claro Guía de vagoneta Pulsa A o I para frenar Pulsa B para saltar Coge Z y pulsa X para acelerar Comisión Seguridad B Xatopo CSB ¡Sí! Vuelta en vagoneta ¡Yupi! ¡Qué divertido! No vamos a la esquina Para no pasar a largo Que podemos cargar así Así, exactamente así Pero si he frenado todo Y ahora pasamos a otra parte Una parte en la cual juntamos monedas Que no nos interesa porque tenemos la moneda al máximo Pero bueno Contamos un par de setas ¿No? ¿Este qué dice? Jolín, con el freno Me tengo freno a tope porque esto pasa algo muy fácilmente Vamos a ir a tope Demasiado tope a veces No nos queda mucho Se va a ser algo Tremendamente No se puede cortar caminar Ay, caí yo no tengo que reír realmente Pero bueno Todo esto Todo esto Solo ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estarán mis pobres criaturas? ¡Que regresen pronto! ¡Cálmate, mujer! ¡Le pedí ayuda a Mario! ¡Es cuestión de tiempo! Tengo la sensación de que se dejarán caer por aquí de un momento a otro. Literalmente, ¿no? Esa puesta se abrirá cuando tenga que abrirse, ma. ¿Quieres una natila? Bueno, esa puerta era, pero bueno. No te lo hago por la puerta. ¡Fin de trayecto! ¡Cielos! ¡Se han dejado caer literalmente! ¡Oh, mis pequeñajos! ¿Estáis bien a un rajuño, pequeño Mita? ¡Qué va! Estamos bien, ma. ¿A qué sí, Mita? ¡Ha sido lo más! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ha quedado inconsciente! ¡Pobre bebé! ¡Ahora estás con mamá! ¡Dina, ¿cuántas veces te he dicho que nada de ir sola a la mina? ¡Ya está, mamá! ¡Piénsa lo bueno! ¡Y digo yo que tendremos que agradecérselo a Mario! ¡Qué vergüenza! Mario, no hay dinero en el mundo para pagártelo. ¿Qué dices? ¿El tejado? ¡Pff! Eso lo es menos. ¿Verdad, pa? Tampoco hay dinero para eso. Pero ya lo regalgo yo. Dame un grito si necesitas alguna chapuza en casa. Y gracias por la enésima vez. Encontraste a Dina, a Mita y la estrella. ¿Pero dónde está la princesa? Bueno, un paso a la vez. Ahora eres uno más de la familia. En cuanto termine con el tejado, iré a la mina. Pero tú puedes venir cuando te petezca. Sí, porque lo hará a tu hija. El viaje fue muy chulo. ¿Otra vez? Creo que a mi hija a Dina le gustas. Bueno. Vuelve, señor escarabajo. ¿No quieres ir a jugar con Boaster? Eso, no corras. Solo queremos jugar. Nos portaremos bien contigo. ¿Eh? ¿Esto? Lo que digan ellos. ¿Vale, señor escarabajo? ¿Y si te ocurra tocar al bicho? Es un regalo para Boaster. Sí, sí. Ahora nos lo devuelves y cada uno por su lado. Eh, sí, eso mismo. Y o no seremos tus amigos. A Boaster le chiflan los bichos hasta el infinito. Pero él no sale a cazarlos. Está muy ocupado con la princesa de los cielos. Así que nos ocupamos de sus insectos. Ahora, suéltalo. Eso, eso. Eh, porfa. Oh, no, se escapa. Corre, píllalo. Píllalo. Pues aparece un personaje muy curioso, ¿no? Hola. Visita a Torre Boaster. Está llena de cosas chulas. Además se fue en Marujeo. Se fue hace horas. ¿Te gustan los cohetes? Estoy trabajando en mi propia variante. Hasta ahora solo he conseguido hacer varitas mágicas, pero no me rendiré. ¿Quieres unos por 500? Son míos. Gracias. Espero ver mi obra maestra. Vuelvo con pasta a Gansai y compro mis inventos. ¿Obtienes petardos? Perfecto. Hola. Bienvenido a tiendecita. ¿Quieres roca radiante? Sí. ¿Cambieras tus petardos? Sí. Gracias. Hasta pronto. ¿O tienes roca radiante? Hicimos un pequeño cambiazo. Conoces a Wustard. Ese rarito ese que vive en la torre que se divisa a lo lejos. Estuvo. Nos vimos en la mina. He encontrado material interesante y voy a abrir mi tienda minera. Asa, no te pierdas las ofertas. Objeto 1. Una joya de suerte. La fortuna estaría de tu parte. 100 monedas y es tuya. Hecho. Un placer en nuestro contigo. ¿Es todo lo que tengo? Bueno, tenés poco. Entrar a la torre de Buster no es moco de pago. Te hará falta alguien fuerte entre tus filas. ¿Qué roca radiante es más guay? Tengo una galleta de carbo de Zora. De momento no. Maricioso. Pasa, te hace una boca de todo. Dicen que salvaste a los niños. ¿Qué necesitas? Me ha gustado bastante de nuestro patrimonio de monedas. Tengo hambre. Quiero una galleta de carbo. Vamos a ir un momento de la mina y ya casi vamos a dejar parte de por aquí. ¿Sabes qué? Se dice que la nueva novia de Buster ha caído del cielo. Dicen que es una belleza. Uy, ¿quién diría que una moza puede caer desde las nubes? ¿Y si era la princesa Peach? Nah. En cuanto apareciste, se disiparon todos mis temores. Y los niños ya están a salvo. Suerte con la búsqueda de vuestra princesa. El agujero que acabó mi esposa va directo a la hagoneta. Un viaje emocionante. Y lo llamo Montaña Villatopo. Tírate por 10 mil a las monedas y te ahorrarás todo el pateo. El récord es, a ver, 2.45. ¿Te atreves? No, gracias. Casi se ve. No, de momento no quiero eso. Hola. La récord de la Montaña Villatopo es 2.45. Vuelve a la hagoneta y por todas, si te cansas, pues a la posada. May, padecen los peques no montan la hagoneta. Quiero ser mayor. ¿Has hablado con mi marido? Ha abierto un negocio justo donde hice el agujero. La idea es plantar un letrero que ponga Montaña Villatopo o algo así. Hombres. Por cierto, ¿tienes cosas que no quieras? Si te suenan cosas, no nos quedamos. No es una consigna. Ni te haremos dinero a cambio. Lo único que es que acumulas puntos. Y cada 100 puntos, un regalo. En el papel están los premios. Tienes 0 puntos. ¿No dejas algo? No, de momento. Trae los objetos que no quieras. Cambia tus setas y siropes por puntos. Por cada 100 puntos te llevas un regalo. Los elegí en tu realista de objetos. Bomba susto que deja temblando el enemigo. Bomba fuego para echar más calor a los enemigos. Bomba hielo para congelar a los vivos. Son los artículos exclusivos difíciles de encontrar. Un paseo para congelar a Mario. Vamos a jalear algo. Si, ahí estamos. Sierro de mañana. Sierro de miel. Tengo un puré de agua. Bueno, solo. Y una seta de mañana. Chata. Te dejé demasiado. La laf para... Llamas rocas, realmente. Hijo, sobre suerte. Era para... Bueno, simplemente para vaciar un poco esto. Vamos a donde estoy volando, eh. Que vienen bien, pero bueno. Tampoco pienso morir tanto. Bueno, si nosotros... La piedra brillante que conseguimos... Comprando los fortificales y cambiándola aquí. Si le damos... A esta chica. Nos dará galleta carbo. Con esta galleta. Podemos dársela a esta. Aló, una galleta carbo. ¿Tengo a vermeladas? Sí. Qué gracia. Quédate esto verde que... Uy, se me habrá caído. Ahora vuelvo. Voy a por otra moneda de esas. Es el cubo en mi sitio. No me lo quites, eh. Y ya lo metemos aquí en el cubo. Terminamos en el río Midas. Ya lo hicimos, así que no, gracias. Y bueno, ¿qué ganamos con esto? Bueno, básicamente que todo lo que juntemos no lo quedamos, ¿no? Es rentable. Bueno. Teniendo en cuenta que gastamos como 500 monedas para... Comprar los fortificales y luego hicimos el cambio... Como que no. Pero bueno, yo te lo muestro por curiosidad, más que nada. Y luego de esto pasamos a la zona del barril y tal. Yo ahora voy a cargar la partida y no voy a hacer esto porque... Básicamente... Es un desperdicio. Dinero. Y bueno, pasamos a esto, ¿no? Lo siento, ahí cerramos, por favor. Llévate tus monedas. Y obtenemos 46 monedas, ¿no? Y a su vez tenemos un punto más de flor. Lo que no tenemos son monedas. Nos faltan unas cuantas. Me voy a pensar si esto lo dejo o no. Pero bueno, más que nada se los quiero mostrar como curiosidad. Necesitamos esa piedra brillante para luego. Así que puede que formé un par de monedas, consiga 500 monedas y ya luego lo vuelva a conseguir. Eso lo veré fuera de cámara. Pero bueno, por lo pronto vamos a ir despidiendo el capítulo de hoy por aquí. Espero que se me gusten mucho las aventuras de los buenos de Mario. Que hoy he estado en Molvil. Hay cositas que hacer todavía en Molvil, pero será un poquito más adelante. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense. Gracias por ver. ¡Gracias!